Microsoft al parecer piensa quitar una de las opciones que agregó a Windows 11 con el tema de Microsoft Teams totalmente gratis. Ya saben que Microsoft integró a lo que es la barra de tareas un icono donde podemos abrir la parte de chat con Microsoft Teams, una forma de obtener totalmente gratis este servicio de comunicación. Pero esto al parecer no ha tenido mucho auge, no ha tenido mucha aceptación y en las últimas builds Microsoft ha confirmado de que va a añadir una opción donde podemos nosotros quitar este icono directamente o desanclarlo de la barra de tareas y así poder retirarlo de allí. Esto comenta Microsoft directamente en su artículo donde dice que mientras que agregan nuevas características, porque sí, no añade nada nuevo, nada interesante a lo que es este botón de Microsoft Teams, entonces lo piensa retirar, mientras que añade lo que son nuevas características a lo que es Microsoft Teams gratis. Esta es una versión gratis con solamente cuentas de Outlook normales, no empresariales. Con esto entonces Microsoft retira esta función que no ha tenido aceptación y que posiblemente pues llegue en próximas builds que lance en el canal de Insider Preview. ¡Gracias!